El ciclo de arte entre libros que ha tenido como una modalidad particular este año, esto es cada 15 días, tenemos la posibilidad de acceder a artistas de la universidad, artistas de Río Cuarto y de la región a través de sus obras. En esta oportunidad va a estar participando Patricia Acardi, quien es integrante de la comunidad universitaria y que presenta parte de su trabajo desde esta otra forma de comunicar que tiene que ver con la pintura. Eso tiene un nombre endovenoso, un nombre significativo, fuerte, como también tiene que ver esta búsqueda, esta exploración que va desarrollando Patricia y que vamos a tener oportunidad de ver el día jueves al mediodía en instancias de la inauguración y por los 15 días subsiguientes en realidad la muestra va a estar hasta fines de julio porque se inicia el receso el 9 de julio y vamos a tener la oportunidad de ver y de compartir esta producción de una compañera no docente, artista, que integra nuestra comunidad universitaria.